Seguimos informando, nos vamos a la parte deportiva ahora porque la Selección Sub-14 venció a Belén por 7 a 0 el sábado pasado y se posicionó en el segundo lugar de la tabla. Por otra parte, el ejecutivo de la Liga de Artigas solicitó al DT Martín Núñez que para la vuelta del amistoso por la Copa Cuarén este jueves 7 de septiembre utilice solamente a los jugadores de los equipos que ya disputaron la séptima fecha del torneo de la Divisional A, que serían los equipos de Garzón, Independencia, Pintadito y San Miguel. La verdad que sí, el fin de semana tuvimos el sábado, tuvimos partido contra la Selección de Belén, allá en Belén, un resultado de 7 a 0 que nos posicionó segundo en la tabla. Ahora prepararnos en la semana para enfrentar a Salto de Visitante, que ahí sí va a ser una final y ya en busca de la clasificación. Recordemos que este fin de semana es el otro torneo. Sí, sí, este fin de semana jugamos por Copa Ofi, pero antes tenemos el compromiso de la Copa Cuarén con la Selección de Cuarén que jugamos el día jueves, así que esta semana va a ser bastante intensa. ¿Cómo se está preparando la Selección Mayor, que es la que está a tu cargo, para este segundo amistoso? Bien, la idea recién estuve en comunicación con el Ejecutivo, que me hizo un pedido de seleccionar a todos los jugadores que ya tuvieron partido el fin de semana, es decir, que van a tener fecha libre este fin de semana, de la Divisional A, que son Pintadito, Independencia, Garzón y San Miguel. Así que se va a basar la lista en esos jugadores y en algún jugador también de la Divisional B que ya anduvimos mirando. Así que en estos correr del día de hoy, de mañana, ya me pondré en contacto con los jugadores para representar la Selección. Lo veo, por mí no habría ningún problema, lo veo en perfecto estado, cosa de no tener ningún problema con los clubes y que puedan desarrollar. El fin de semana vienen lindos encuentros, espero que podamos disfrutar del fútbol de buena manera a todos. Así que para este partido amistoso, ¿podría haber la oportunidad para muchos jugadores por primera vez en la Selección? Sí, sí, para la gran mayoría. Para la gran mayoría, obviamente, el fin de semana pasado tuvimos jugadores, el partido pasado tuvimos jugadores de Garzón, que ya han tenido minutos, como Hugo Paz, volverá de vuelta a defender la Selección, pero sí, se sumarán jugadores que nunca tuvieron, jugadores que tuvieron campas en proceso de selección en juveniles, pero sí, es una linda oportunidad, se dio de esa manera, no fuimos que inventamos esos clubes, sino que fueron los que este fin de semana van a tener libre, así que va a ser una linda oportunidad para la Selección y en busca, cada quiera sonó, de ganar el partido y conseguir la Copa para Artías. ¿Ya está fijado el horario? Sí, su 14 juega a las 15 y la mayor juega a las 17. ¿En el Alluillo? Sí, sí, en el estadio por ahí. ¿En cuanto a la Selección van a enfrentar ahora con el equipo de Saltaya nuevamente? Sí, sí, la Selección su 14, venemos por Copa Offi a Salto, Salto en el primer partido nos ganó 3 a 2 acá, nos dio vuelta el partido con errores claros que cometimos, así que intentaremos mejorar esos errores, fortalecer lo que venimos haciendo bien para, si Dios quiere, conseguir la clasificación allá en Salto. ¿Ya se define prácticamente? Sí, se define, como digo, vamos segundo a la tabla, ellos tienen que jugar, tanto Salto y Paisandú tienen que jugar contra Belén, que es un rival accesible, así que sumarán 3 puntos los dos, así que tendremos ese partido de visita y el próximo de local con Paisandú y ya se define, esperemos meternos ahí entre los dos colocados para clasificar. ¿Torneo de integración, Martín? ¿Hay fecha? Sí, el torneo de integración iremos a Rivera el día 20 de septiembre, si no me equivoco, acá hay un miércoles, semana de vacaciones en el Liceo y ya está fijada para esa fecha. Bien, por inclemencia hasta el tiempo, se suspendió la mitad de la cuarta fecha del torneo de la Divisional de Ascenso de Artigas, por lo que los neutrales ya tomaron la decisión de que el próximo sábado se llevará a cabo el complemento de la misma, lo que mañana en la reunión ordinaria se comunicará a los clubes. Por otra parte, un masculino generó disturbios el sábado en el estadio. El mismo está plenamente identificado y ya se realizó la denuncia policial correspondiente. Efectivamente, sí, no. O sea que empezamos por el tema de la suspensión, ¿no? La suspensión que, por la inclemencia del tiempo, lamentablemente se tuvimos que suspender el domingo, pero los neutrales hemos tomado una decisión, ¿no? Que se jugara el sábado los dos partidos en Cancha Rampla y el Campi, ¿no? Para finalizar con la tercera rueda, ¿no? La tercera fecha, perdón. ¿Esto ya está tomada la decisión? ¿No va a precisar la reunión de mañana para llegar a solucionarse este tema de esta manera? No, no, no. O sea que igual nosotros mañana igual nos reunimos. Nos reunimos, pero ya sabemos, o sea, los neutrales hemos decidido que jugaremos el sábado, ¿no? Y mañana en la reunión comunicaremos, o sea, comunicaremos a los delegados y que la fecha va a ser así. Y bueno, y jugaremos para finalizar y comenzar con la cuarta, posteriormente, ¿no? ¿Con total normalidad transcurrió el partido del sábado entre uno de los clásicos de barrio? Sí, no. Tuvimos solamente un hecho lamentable, ¿no? O sea que prácticamente no vamos a culpar toda la hinchada, ¿no? Toda la hinchada de un equipo de los que juega a segunda hora, sino un inadaptado, un tipo que no tiene conciencia de que si va al fútbol tiene que comportarse como una buena persona, como un buen deportista, si es. Y el tema fue así que nosotros solicitamos seguridad para los muros y allí sobre el puente, ¿no? Que está muy bajo aquel lugar allí, hubo un inadaptado, no te voy a decir el nombre de qué cuadro era para evitar, ¿no? Y él, al subir el muro, al saltar el muro, el seguridad le pidió que no podía, ¿no? Que se retirara allí, que tenía que salir fuera del estallo y el hombre agarra y le propina unos golpes de puño al seguridad, ¿no? Bueno, y es que es donde van todos los de seguridad, van allí a ese lugar. Y posteriormente el tesorero, conjuntamente conmigo, tuvimos una charla con él en seguridad. Le dijimos que él tenía todo nuestro apoyo, que fuera erradicada la denuncia penal, la denuncia, perdón, la denuncia policial. Y porque esas personas no tienen que comparecer al estadio, no tienen que comparecer en ninguna cancha de fútbol, si van solo para complicar y si van en ebrio o peor todavía. Y entonces hoy tuve contacto con uno de ellos, dice que sí, que efectivamente realizaron la denuncia policial. Y bueno, y esperemos a ver lo que pase y que la fiscalía determine que este hombre, por un tiempo determinado, no pueda ingresar a los campos de juego, ¿no? Hubo un buen marco de público el sábado, Julsón. Sí, efectivamente sí. Son los cuadros que llevan más, vamos a ser sinceros, ¿no? Son los que llevan más gente, ¿no? Rampla Centenario, Centenario Rampla. Sí, tuvimos una cantidad de entradas de 514 entradas vendidas, más las permanentes, ¿no? Que fueron 75, o sea que los porteros marcaron las 75 porque como el domingo teníamos partido, no podían arrancar el talón, ¿no? Se marcó. Y bueno, y también están los carnets de jugadores, los carnets de invitados y todo. Pero fue un espectáculo lindo y felicitarnos a Rampla y Centenario y a las hinchadas, excepto ese caso que mencioné anteriormente, que estuvieron al pie de sus hechos, ¿no? Los neutrales de la Divisional B recibieron el aporte económico prometido por la Intendencia de Artigas y ya realizaron la compra del tejido perimetral y otros insumos para comenzar con la obra de rehabilitación de la cancha del Parque Artigas y así poder de llegar a jugar este mismo año en su cancha, en su estadio. Sí, efectivamente sí. Recibimos el aporte de la Intendencia, lo que el señor Intendente nos había prometido. Y ya hemos comprado todo el alambre, el tejido olímpico, ¿no? Para el Parque Artigas. Hemos comprado las cuerdas también, las tres cuerdas, y pensamos colocar otra más, ¿no? Ya hemos comprado también, tenemos la lona, hemos comprado los implementos para los baños también. Entonces es una etapa que estamos cumpliendo y, bueno, la esperanza siempre está, ¿no? De que si se puede jugaremos en el Parque Artigas, aunque sea el último partido para bien de la gente, ¿no? Porque la gente pide que se juegue en el Parque Artigas. Y un poco tiene verdad, porque nosotros estamos gastando mucho dinero en las canchas, ¿no? Pagando cancha y pagando todo eso. Y al tener la cancha del Parque Artigas, bueno, ese dinero entraría a las arcas de la Divisional, ¿no? ¿Se puede saber de cuánto fue la inversión y en qué justamente se va a invertir en la cancha? Sí, no. Nosotros presumimos que sería más o menos alrededor de medio millón de pesos, ¿no? O sea que hay gastos para hacer ahí todavía. Pero ya hemos, ya hemos también tramitado, o sea, seguimos tramitando el tema de contenedores a la espera de que se decidan allá en Montevideo, ¿no? Y ahora viene el presidente de la calle, viene el 5 de septiembre, mañana creo que es, ¿no? Y viene, y bueno, hay un neutral que va, está destinado a hacerle llegar una carta personalmente a él, al presidente para que a ver si de una vez por todas nos soluciona ese tema, ¿no? Pues en bien del deporte, ¿no? ¿Cuánto fue la inversión de la Intendencia? ¿Cuánto colaboró con la Divisional? No, la Intendencia nos colaboró con 160 mil pesos, 160, es un buen aporte y con eso hemos comprado todo lo que ya mencioné, ¿no? ¿Para cuándo se va a estar colocando el tejido perimetral? Nos faltan colocadas más o menos unas 15 columnas, ¿no? Que abarcaría la mitad, una mitad de la cancha y bueno, y ahí ya hemos hablado con Faria, El que cuida la cancha ahí para que él mismo hace el colocado de alambrado del tejido olímpico y bueno, y de a poquito vamos arreglando y solucionando temas, ¿no? De tanto de los baños y vestuarios de los jueces y baños de caballeros y damas y bueno, y esperemos que de una vez por todas el Parque Artigas vuelva a ser como antes, ¿no? Bien, señoras y señores, vamos a compartir ahora los resultados de los partidos que se jugaron el sábado en la Divisional B Fue empate en el Clásico entre Peñaroli y Nacional, 1 a 1 Y la victoria en el Clásico entre Centenario y Rampla se llevó Centenario, el 1 a 0 Ahora vamos a ver los resultados de la fecha de la Divisional A Los resultados de la fecha sexta, de la sexta fecha parciales, ¿no? Hasta el momento, fue la victoria goleada de San Miguel por 5 a 2 sumando tres puntos importantísimos frente a Atlético Pintadito Mientras que General Garzón sumó puntos importantes para posicionarse de cara a la liguilla de arriba Lo venció a Independencia por dos tantos contra uno Seguimos ahora con la edición central Nos vamos ahora al estado actual del tiempo y el pronóstico para las próximas horas Es tiempo de InfoCelulares Un lugar donde está la solución para tu equipo celular Berreta 585 Teléfono 4772-6224 El estado actual del tiempo se presenta frío con cielo cubierto La temperatura actual 14 grados Los vientos son del sector sur a 22 kilómetros en la hora La visibilidad 20 kilómetros y la humedad 78% El pronóstico para las próximas horas Frío a fresco con cielo nuboso Periodos de cubierto Probables heladas agrometeorológicas Temperatura mínima 4 grados Y temperatura máxima 17 grados Bien señoras y señores Venimos llegando al final de la edición central de Info 3 A continuación vamos con la programación Y por supuesto que hoy imperdible la edición del programa 0 a 0 El programa deportivo de Artigas Televisión Canal 3 Para que ustedes lo puedan disfrutar a partir de las 20 y 30 horas Aquí en la pantalla del 3 Que tengan todos ustedes muy buenas noches Mañana a las 13 la primera edición de Info 3 Con Nicolás Agüero Y a las 18 volvemos nosotros Buenas noches, buen descanso ¡Gracias! 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 ¡Gracias!